O sea, primero empezaste construyendo gasolineras antes de ser gasolinero. Sí. ¿Te especializaste en construir gasolineras? Sí, me especialicé en construir gasolineras. ¿Cuántas gasolineras tienes ahorita? Ahorita tenemos 20. Mi carrera de futbolista no prosperó. Como todos, me chingué la rodilla. Me te chingaste la rodilla. ¿En qué equipo estuviste? En Rayados y luego me fui al Puebla tres meses. ¿Cuántos hiciste Ironman completos? Hice siete. ¿Ironmans completos? Ironmans completos y medios 16. La historia de Joshua es una historia muy bonita porque cuando empecé a comprar equipos de fútbol, compré un equipo de tercera división. ¿Empezaste a comprar equipos de fútbol? Sí. Ahora platícame la música. ¿Cómo llegas a ser el baterista del tributo Rush? Alejandro, qué gustazo tenerte aquí. Gracias, Nayo. El entrevistar a una persona tan multifacética, la verdad es que se me hace muy interesante. Y sobre todo, cuando combinas las cosas de tal manera que todo lo haces bien. Gracias. No lo digo yo. Me gusta que me considero una persona muy humilde. Y la verdad es que cada vez que me enseñamos las cosas bien, me siento bien, me halaga. Te lo agradezco mucho. Es que sabes que me llama mucho la atención, Alex, porque yo creo que cualquier músico que le guste el rock quisiera tocar Rush. Para mí, en lo personal, es uno de los grupos más profesionales y más técnicos que hay dentro de la música. Y llevar la parte de la batería, olvídate. Entonces, la verdad es que qué honor tenerte aquí, hermano. Te lo agradezco mucho. Y como bien dices, Rush es un gran reto en todos los sentidos, desde la ejecución hasta la, no sé cómo llamarlo, asimilación de toda su obra. O un legado, porque ya el día de hoy es un legado, ¿no? Yo tuve la fortuna de irlo a ver más de 40 veces en vivo. Y cada detalle de ellos en vivo es tan meticuloso que es de admirar, si es lo que provocó que, bueno, jugáramos a tener un tributo a Rush desde hace 25 años. ¿Cómo nace tu gusto por la música, Alex? Mi gusto por la música nace, bueno, mi papá en paz descanse, tocaba la guitarra. Lo siento. ¿Ocurrió? Él tocaba canciones de Joan Manuel Serrat con mi tío. Era un poco bohemio. Y bueno, desde ahí nací, me gustó de la música. Yo agarraba la guitarra y le rasgaba ya lo loco, ¿no? Y ya como a los 12 años tuve la inquietud de tocar el piano, la guitarra, y escuché a Rush por primera vez. Ahí estaba a los 12 años y dije, no, pues también tengo que tocar la batería. ¿Qué disco escuchaste por primera vez de Rush? La primera vez que me pusieron a Rush creo que escuché la canción de 21-12. ¿21-12? Sí. Buenísimo. Sí, y dije, guau, ¿qué es esto? Fíjate que a mí la primera vez que me tocó oír a Rush fue con Mobbing Pictures. Mobbing Pictures. Y después salió Exit Stage Left, que es un gran disco, sobre todo la rola de J.Z. Que tiene un solo de batería magistral, güey. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, el ir a ver a Rush, una parte cúspide siempre que espera uno como músico, como baterista, era el solo de Neil. El solo de Neil, pero... El solo de Neil. Sí, Neil tenía la característica de ser un baterista tan exacto, tan exacto, pero a la vez tan imaginativo, que es difícil tratar de emular su obra tan precisa y con tanta naturalidad. ¿Cómo fue tu infancia, Alex? Bueno, mi infancia, yo vengo... Mis papás nacieron en Puebla. Yo me vine a vivir al año aquí, me trajeron mis papás, no que yo me había subido al autobús de bebé solo, pero este... Mi papá se vino a terminar de estudiar aquí y a trabajar con un tío. Mi papá era arquitecto, en paz descanse. Entonces, me vengo a vivir aquí al año y mi infancia lo he considerado una infancia buena, una infancia feliz. Sabes que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años, precisamente. A lo mejor me refugio mucho en la música de Rush. Sí, eso pasa. Pero me considero que tuve una infancia feliz, claro, con muchas carencias. No me quiero tirar al piso. ¿Te quedaste a vivir con tu mamá? Me quedé a vivir con mi mamá, pero tuve una relación con mi papá muy padre, de volverse ya cuando yo fui un adolescente, un joven adulto, me volví su amigo, y con el respeto de ser su hijo de padre. Pero tuve una relación con mi papá, siempre fue al pendiente de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tuve una infancia, considero feliz, de mucho aprendizaje, a lo mejor en muchas cosas en carencia y muchas cosas en amor, pero bueno. Fíjate qué importante es cuando unos padres se divorcian. El hecho de cómo crecen los hijos alrededor y escuchar una historia de decir, me hice amigo de mi papá, con todo respeto, eso enmana muchas cosas. El hecho de haber llevado a los hijos de una manera cordial entre las dos partes, porque un divorcio a esa edad es complicado. Sí, yo creo que fue el que más rápido lo asimilé. Yo soy el mayor de tres hermanos, tengo una media hermana, después mi papá se volvió a casar. Pero yo creo que le doy muchas gracias a Dios y a la vida, porque a pesar del divorcio de mis papás, los hijos salieron buenas personas. No, porque luego le echan la culpa a eso. Ah, es que se descarreló porque los papás divorciaron, no estoy en la atención de... No, yo creo que somos tres seres humanos, tres hombres buenos, producto de ese matrimonio a lo mejor es funcional. Y lo acabas de decir, la pareja se separa y hay tranquilidad. Yo me acuerdo que hay muchos gritos en mi casa, ¿no? Y mis papás se separan y fueron los mejores amigos. Yo decía, está mejor así. Sí. Fíjate qué pasa, ¿eh? Pasa que muchas veces el tema social impone muchas veces el quedarte en un lugar donde no estés pleno o contento o feliz o a gusto. Porque dices, no me puedo divorciar. Bueno, ahorita ya les vale un poco más a las nuevas generaciones, ¿eh? Pero en nuestras generaciones era, te casas para toda la vida. Pase lo que pase. Y muchas veces destruyes todo el hecho familiar por tantas discusiones e indiferencias, ¿no? Sí, yo pienso que en el caso de mis papás fue lo mejor. Fue lo mejor. Y fue lo mejor para todos. Mi mamá fue una buena madre. Es una buena madre. Vive todavía en mi mamá. La amo mucho. Le agradezco mucho que sacó sola, entre paréntesis, a tres hombres. Y estaba cañón porque que ni uno se haya descarrilado a ser la persona que no son ahorita. Somos buenas personas. Pero se llevaron mejor así. Y mi papá nunca estuvo descuidándonos. Siempre estuvo al pendiente de guiarnos, educarnos, transmitirnos conocimientos. Entonces, ya cuando vas creciendo, obviamente, no comulgas con muchas cosas que te quiere enseñar tu papá su forma de pensar. Pero bueno, con todo respeto, yo siempre lo menciono, agarras los aciertos. Y yo no les llamo errores o fallas, les llamo los desaciertos de los papás, ¿no? Agarras los aciertos y los desaciertos. Creo que eso va formando su carácter. Al final salió mejor. Que al final de cuentas, todo nos ayuda a crecer. O sea, es lo que te toca vivir. Esos aciertos y desaciertos son realmente aprendizajes, ¿no? Sí, sí. Y como bien lo acabas de decir, ahorita está mucho de moda que, bueno, no, quiero ser feliz yo y me divorcio. Y yo pienso que, y yo le doy muchas gracias a ellos al día que a mí me educaron diferente. Y tengo creencias diferentes. Llámele, Dios, vida, lo que mis papás me enseñaron. Yo no sé, no entiendo a la gente que se sale de su casa por querer ser feliz o tener otra cosa con alguien más y dejen a sus hijos. O sea, yo fui una cosa que no le entendí nunca a mi papá. Y me lo quiso explicar muchas veces a su manera, pero... Es que hijos son hijos. Sí. En donde estés. Sí. Entonces, no, yo no me veo así. Yo no sería capaz. Ahorita me decías que a lo mejor fue tu refugio la música. Sí. Profundicemos en este tema, güey, porque muchas veces el ser humano encuentra escapes. Sí. A veces son escapes negativos. Sí. Y a veces son escapes positivos porque te desarrollan una habilidad o un gusto que se te da precisamente por el tema que estás viviendo, ¿no? Sí. Fíjate que la cara clavo. Yo creo que es la diferencia cuando te refugias en un hobby o en una actividad positiva a cuando te vas a la fácil y dices, ay, pues te vas al alcohol, a la droga, a las pandillas, ¿no? Sí, claro. Y a los 12 años, ¿no? Sí, yo tengo amigos que estuve con ellos en la secundaria y, es más, unos ya ni viven porque estaban en broncas tan fuertes que ya ni viven. Pero dices, pues le doy gracias a Dios a la vida de mis papás que siempre, oye, el deporte, el fútbol, el taekwondo, y la música. Me apoyaron en la música. Yo me acuerdo que económicamente mis papás no batallaron mucho. Mi papá poco a poco salió adelante y con mucho esfuerzo mi mamá me compró una batería. Entonces, le agradezco a mi mamá infinito porque a los 12 años, 3 años. ¿Le pediste tú la batería? Sí, yo estuve hijo de hijo de un año, dos años, no sé. Yo quiero una batería porque yo ya había escuchado a Roche. Yo quiero la batería, ¿no? Entonces, mi mamá, pues no sé qué hizo que entre tandas y pidió un préstamo en su trabajo. Es que me compró una batería. Y hay una historia muy bonita que más adelante voy a contar de mi papá porque mi papá decía, mi papá llegaba a la casa a visitarnos y se ponía a ver el fútbol y nos asaba carne. Y bueno, yo quería tocar mi batería también. Entonces, mi papá algunas veces sube y me dice, yo no sé por qué tu mamá te compró esa batería, ¿no? Porque era muy ruidosa. Ruidosísima y no le dejaba ver el fútbol. Pero volviendo al tema, sí, creo que me refugié en una actividad que a final de cuentas me alejó de muchas malas influencias, muchas cosas malas. Y al mismo tiempo me hizo refugiarme en, a lo mejor sí, en un mentor que fue Neil, no presente, pero que con su poesía y sus letras, encajé muchas veces en muchas partes de lo que estaba yo viviendo, sintiendo de no tener a mi papá y mis papás divorciados y con carencia y lo que quieras, ¿no? Que la bronca en la escuela, que te golpeaban y tal. Muchas veces las letras de Neil me refugiaron. ¿Tú te imaginabas siendo músico? No. ¿Nunca lo señalaste, lo pensaste? No, no, yo no me imaginaba siendo arquitecto, porque mi papá era mi inspiración, siendo arquitecto, construyendo, o futbolista, ¿no? Pero es otro sueño guajiro que también... Pero pues llegaste a la primera división, ¿no? Sí, llegué a tercera división y entrenaron para... Y tus tres hijos son futbolistas, entonces por algo ahí lo tienes. Estoy en el fútbol, a lo mejor en pantalón largo, ahorita tocamos ese tema, pero fíjate que es bonito. La vida yo creo que... Y Dios o la energía positiva del universo, no sé cómo llamarlo. Yo tengo mucha fe en que algo nos rije y yo le llamo Dios, ¿no? Pero yo creo que escuchó todos los anhelos de mi corazón desde niño tan profundamente que me ha coincidido todo. Es que sabes que, Alex, esos anhelos es precisamente la misión que tienes en la vida. Y a veces confundimos el juego, la fantasía, la imaginación con lo que realmente venimos a hacer. Y el problema es... Y fíjate, eres muy bendecido, ¿eh? Porque finalmente tú seguiste una línea muy directa hacia lo que realmente querías y soñabas. Hay mucha gente que se pierde. Yo siempre analizo mucho el hecho de que era lo que tú visualizabas o tenías en mente cuando estabas en tu soledad, precisamente por lo mismo, porque es tu visualización de la vida. Entonces, el hecho de que tú le des gracias a Dios por eso es precisamente tu congruencia con lo que realmente estás haciendo ahorita. Sí, sí, pues, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, como dices, para crear, cree. Totalmente. Entonces, yo creo que... Y sueña. Y sueña. Sí, sí, estoy muy agradecido, como bien dices, soy muy bendecido porque Dios me ha cumplido todos mis anhelos. Quería ser futbolista, arquitecto y músico. Sí, y gasolinero, y sabes, todo, o sea, todo, todo. Yo quería tener equipos de fútbol, quería... Me acuerdo, cuando mi mamá compró la batería más chiquita que te puedas imaginar, este, con un platillo, y yo decía, yo un día voy a tener una batería. Este, no había visto yo la batería de Neil, y menos la de los últimos años. Yo creo que no hay una batería igual que la de Neil, ¿verdad? No, o sea... O sea, de esa magnitud. No, este, en... No, yo creo que en la orbe del rock, es de las baterías más interesantes. Y no, la de Alex. Y más preciosa. Alex Van Halen. Y la de Alex, diferentes, diferentes estilos, hasta para construir su kit, pero... Pero si no, yo no creo que haya habido alguien tan creativo hasta para hacer un set de esa forma como el de Neil. Todo esa parte de tu ilusión de chamaco, de todo lo que fuiste construyendo. Obviamente, ahorita, si lo ves en retrospectiva, has ido cumpliendo cada una de las partes. Sí. De niño empiezas con tu primer batería, a los 12 años que tu mamá te la compra. ¿Y qué tocabas? ¿Cómo te enseñaste? Ay, hijo, me da pena decirme, no te creas, pero tocaba lo que se me ocurría. O sea, obviamente no tomé clases como hasta los 15 o 16 años, me la pasaba haciendo escándalo. Y bueno, tratar de... Pero estabas imitando. Motrizmente imitar lo que yo escuchaba en aquel momento, obviamente, de Rush, imposible, ¿verdad? Pero bueno, pues, en aquel momento escuchaba así Metallica, Guns N' Roses, etc. Incluso rock en español, me encanta Caifanes, Maná, etc. Hasta también en mi pequeña batería lo trataba de hacer. De hacer. En el momento de la separación de tus padres, que tú empiezas realmente a meterte más en el tema de la música. Fútbol y tema de arquitecto que jugaba. Sí. Bueno, digo que le doy muchas gracias a mi mamá y a mi papá porque siempre me mantuvieron ocupado. Entonces, en la mañana era el estudio, a medio día comer, en la tarde entrenar y buscaba espacio uno o dos días a la semana de ir a tocar con mi bandita. Tenías una bandita ahí desde la secundaria con mi compadre Teo. ¿Desde aquel entonces? Desde aquel entonces. Entonces, jugábamos a tener una banda de rock. Entonces, así me hacía espacios en mi horario. Mi prioridad siempre era estudiar y después mis hobbies. Pero creo que los agarré con la suficiente disciplina para poder desarrollarlos y que me sirvieran en un futuro. Que me sirvieran en un futuro. Mi carrera de futbolista no prosperó. Como todos, me chingué la rodilla. Te chingaste la... Pero bueno, mi cartita de fuerzas básicas y de tercera división me sirvió para... ¿En qué equipo estuviste? En Rayados y luego me fui al Puebla tres meses. Ajá. Y me habló mi papá. Me dice, oye, ya no te alcanzan ni para ayudarle a tu abuelita para lo que te haya que comer. Está Leonardo Álvarez en la Universidad Regemontana. Habla con él para que te dé una beca y sigas estudiando arquitectura. Bueno, ya te habías metido a la carrera de arquitectura. Ya me había metido a la carrera de arquitectura. ¿Y el gusto por la arquitectura fue por ver a tu papá tan apasionado? Sí, por mi papá. Yo admiro mucho a mi papá. Admiro siempre a mi papá. Mi fotografía de mi papá en mi cabeza desde niño es verlo fumando en el respirador con la lámpara. Ya todos dormidos. Y yo me paraba y yo veía que él estaba haciendo plano. Y luego lo acompañaba a la obra en las vacaciones. Me iba con él en la camioneta y lo acompañaba a las obras. Entonces, él me despertó la inquietud de ser arquitecto, de construir, etc. Y luego él nunca tuvo una gasolina. Él construyó gasolineras a mucha gente. Y me heredó el oficio. Nos especializamos en construir. O sea, primero empezaste construyendo gasolineras antes de ser gasolinero. Sí, sí, le construí gasolineras a todo mundo, a las empresas fuertes de aquí de Nuevo León, a las más medianas, pequeñas. Y ahorita a nivel nacional, incluso a los extranjeros que llegaron hace... Te especializaste en construir gasolineras. Sí, me especialicé en construir gasolineras. Y llegó un momento... Está padre esta historia, fíjate, porque llegó un momento en el que, por atender a una empresa grande de aquí, que hacía gasolineras, nos debían a mi hermano y a mí. Porque mi hermano menor es mi socio. Entonces, siempre me ha ayudado. Y nos llegaron a deber dos gasolineras completas. O sea, las hacíamos y teníamos prestado y el contrato, porque si te ponían la fianza y no sé qué. El pie aquí, ¿no? Y para construir bien barato. Entonces, llegó un momento en donde nos debían dos gasolineras completas, ¿no? Y yo endeudado y vendiendo camionetas y hasta el perro empeñándole y todo. Y mi hermano me dice, oye, pues vamos a hacerla para nosotros. O sea, porque si ellos que son monstruos y nosotros somos microbios, les financiamos, pues vamos a hacerla nosotros, ¿no? Entonces empezamos a hacer una gasolineras para nosotros. ¿En dónde empezaron? La primera gasolineras para nosotros es una que está aquí en Los Cristales. Ahí por el... por aquí, por la carretera nacional. ¿Dónde está un Seven? Está un Oxxo y una placita. Se llama Plaza Los Cristales. Ah, sí, ¿dónde está? Esa fue la primera gasolinería que hicimos. ¿Y luego se la vendiste a Oxxo Gas o qué? No, estuvo bien padre y así fue como me hice inmobiliario. Yo concursaba en muchas empresas, ¿no? Entonces estaba yo concursando en aquel momento, me acuerdo bien, tres o cuatro gasolineras para Gas Milenio, para el señor Javier Fernández, que es uno de mis mentores. Javier Fernández. Y le mando muchos saludos porque lo estimo mucho y me ha enseñado bastante el señor. Bueno, yo a todos lados digo que es mi mentor. Entonces me manda a hablar y me dice, oye, ya sé que estás en una gasolinera ahí. Y dice, no seas gasolinero, véndemela. Picudo mi padrino. Y yo le digo, véndemela. No, es que es la primera, aquí ya atravesé todo. Entonces agarra y dice, oye, es que estás concursando estas asociaciones, te las paso, pero véndemela. No más que te las paso, pero ajustate los precios. Ah, bueno, híjole, fue una oferta bien tentadora porque era mucho trabajo para mí en ese momento. Y me dice, ah, pero me compras todo el material de construcción, porque aparte tiene su empresa de material de construcción. Y le digo, bueno, pues sí, si estás en precio, sí, también te lo compro, tú te ajustas, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, desayunamos como siete veces y me agarra la mano un día y me dice, ya de aquí no te vas sin que me la vendas. Y lo que es el colmillo, ¿eh? Sí, oye, yo dije un número así, o sea, no sé, la gasolina, por decirte algo, me costó 10 pesos. Y yo dije así como que, usted la vende en 35 pesos. Va. Y yo, ay, cabrón. Dijiste, no quiero. Oh, pues ya, o sea, la palabra, la palabra. Pues se la vendí, pero ahí aprendí a hacer el negocio inmobiliario gasolinero. Entonces, ¿qué hice? Me capitalicé, le empecé a construir a él, capitalicé a la constructora, y empecé a comprar varios terrenos comerciales o a rentarlos. O sea, hacía mi portafolio y ya iba a decir, las ofrecía a las empresas grandes de aquí. Entonces, tu primera gasolinera no fue tu gasolinera. No, se la terminó. ¿Fue tu entrada al mundo inmobiliario de las gasolineras? Al mundo inmobiliario gasolinero, que me considero así de los pocos grupos que hacen todo el servicio completo. Desde escautear el punto inmobiliario, ver si es factible comercialmente y normativamente, y luego hacer el proyecto, gestionar los permisos, construirla, echarla a volar y te la entrego llave en mano. Y después de ahí, bueno, pues muchos grupos nos han venido copiando el sistema. Es que realmente el negocio de la gasolinera no es realmente nada más la gasolinera. Es todo lo que está alrededor y todo lo que se genera alrededor de la gasolinera. Exacto. Cuando vi la película de McDonald's, dije... Buenísima. Buenísima. O sea, dije, pues claro, la gasolina vale más. Es el punto de atracción. O sea, es todo lo que generas alrededor y periféricamente de vender gasolina, ¿no? Oye, ¿y con todo esto no te ha dado por tú comprar los terrenos para después rentarlos a la gasolinera y a los comercios? Fíjate que me han ofrecido... Porque eso es lo que hacía McDonald's. Sí, me han ofrecido el día de hoy decir, oye, te rento todo tu grupo. O sea, réntame todas tus gasolineras. Híjole, hago el análisis y les agradezco siempre la oferta a los grupos que se acercan. O sea, es que me siento todavía con la vitalidad y el empuje para seguir expandiendo, creciendo y operar mis propias gasolineras. Porque decir, oye, pues en una posición muy cómoda, decir, oye, pues a lo mejor descansando me gano 50 centavos, por decir un número. Pero operando me gano un peso, pues tengo la energía todavía a lo mejor para seguir operando, ¿no? Y más ahorita que como que hice un... A lo mejor un refresh o un bust en mi vida porque mis hijos, al ser futbolistas los tres y ya adultos, este, me siento con la energía y con el tiempo para, para, sin dejarla disfrutar, porque también ya aprendí eso. A disfrutar, viéndote, escuchándote. Este, me siento con la energía para seguir, seguir, seguir operando yo. O sea, respondiendo tu pregunta de, oye, pues renta todo y ya más, más cómodo. Pues sí, a lo mejor en un futuro sí. O en un futuro a lo mejor vendo todo. Ahorita me han ofrecido comprar también todo. ¿Cuántas gasolineras tienes ahorita? Ahorita tenemos 20. ¿20 gasolineras en la parte de Nuevo León? Estamos en Nuevo León, en Querétaro y en Guanajuato. Este, tenemos otras tres por abrir. Y aparte estoy asociado ahí con unos amigos españoles en Querétaro. Y tenemos otras cuatro o cinco ahí con ellos. ¿Y los locales, por ejemplo, que están dentro de las gasolineras, ¿los operas tú también? O sea, por ejemplo, ¿las tiendas de conveniencia? No. ¿O esas sí las...? No, eso sí es de cuenta, te rento el espacio. Ok. A todas las cadenas de tiendas del país. Le rentamos a todos. Le rentamos a refaccionarias, a los cafés, a las tiendas de conveniencia, a farmacias, a todos. Pero no operamos nada, no. No, no olvídate, eso es otro burro. O sea, ya con tres productos, Magna, Premium y Diesel y los aceites, con eso tengo. Imagínate. No, no, no. No, no lo hacemos, nada más, nada más. O sea que tú operas la gasolinera y rentas todos los locales que están alrededor. Así es. Que también son de tu propiedad. Así es. Entonces, ¿sí tienes algo rentado? Ah, bueno, sí, en esa parte sí. Inmobiliariamente sí, de otros rubros sí, pero las gasolineras, no, esas sí las tratamos de operar nosotros. ¿Cómo cuadrar todas las actividades en una sola persona? Y sobre todo, el balance que tienes con tu familia y el exceso de deporte, ¿qué haces, güey? Porque eres Ironman, eres maratonista. Oye, nos parecemos en muchas cosas, ¿eh? Yo también soy Ironman, sí. Wow. Yo también soy Ironman y hice nueve medios Ironman. O sea, cuando leí tu reseña, dije yo, ¿os has de cuenta que este güey hasta se parece a mí físicamente? La verdad, tenemos muchas cosas en común. Sí. Y es difícil llevar todo el balance. Y creo que es un tema que a mucha gente le llama la atención. Porque dices, todos dicen, todos ponen los exces. Ah, sí. Con las razas exces. Esa frase es, yo creo que la más utilizada para evadir lo que quieres hacer, pero no te atreves. Exacto. Exacto. Yo creo que es cuestión de organización. Es cuestión de organización. No quita el dedo del renglón. Ser resiliente en tus objetivos, en lo que creas, en lo que sueñes. Y mucha organización, ¿no? Yo creo que organizar el tiempo me ha servido mucho. La pandemia hay que verle el lado bueno. Te enseña a organizar el tiempo. A mí me enseñó a organizar el tiempo. Mucha gente se queja de la pandemia. Yo no. Digo, fue difícil y cuesta arriba y todo lo que quieras en todos los aspectos. Negocio psicológico, etcétera. Pero creo que de las partes buenas es que me enseñó a organizar mucho el tiempo. Me enseñó a ser puntual también. Era yo bien impuntual. Sí. Sí. ¿Qué cualidad tan fragona la puntualidad? Sí. Es un estrés que uno se genera sin necesidad. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Yo aprendí a ser puntual en estos últimos años porque era muy impuntual y estaba yo muy mal en ese aspecto. Son de las cosas que puedo decir. Puedo decir. Y yo creo que es una de las partes más importantes de llevar una vida balanceada. Sí. Una de las cosas que caemos mucho los seres humanos es en ponernos más actividades de las que podemos hacer. Y eso es lo que te genera un estrés y una impuntualidad constante. Fíjate, lo acabas de mencionar. Yo organizo mucho mi tiempo y sé, por ejemplo, el Ironman lo dejé pendiente. Desde la pandemia lo dejé pendiente y me metí al gimnasio. En tu casa, en Querétaro, tengo un gimnasio muy grande y tengo ya más de dos años dándole al gimnasio. Porque yo sé que si quiero hacerlo de Rush y quiero dedicarle tiempo todavía a los negocios y quiero dedicarle tiempo a mi familia y disfrutar la carrera de mis hijos y desconectarme dos, tres días, etcétera, pues es imposible estar de terco y quererme salir a rodar cuatro o cinco horas, ¿no? Entonces eso ahorita en mi vida está... ¿Cuántos hiciste Ironman completos? Hice siete. ¿Ironmans completos? Ironmans completos y medios dieciséis y los seis mayores y todo. Te voy a hacer una pregunta bien, bien profunda, güey. Sí. Porque yo pasé por eso también. ¿No crees que el deporte de alto rendimiento es un escape a la realidad que estás viviendo? Sí, sí. Era un escape. En aquel momento a lo mejor no... Te digo, has dado el clavo. Siempre en mi vida he tratado de agarrarme de algo. ¿Sí? Siempre de Dios. ¿Desde la música? Sí. ¿A los doce? Sí, 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 desde la música. Siempre de Dios. A lo mejor de niño no tanto porque no asimilaba tanto mi relación con Dios. Creo que es buena. Como bien lo dices, soy muy vencido. Pero siempre me he tratado de agarrar de algo adicional aquí terrenal. No tanto psicológico o espiritual. Pero terrenal sí me enfrasco en el trabajo, o en el deporte, o en la música, etc. Me trato de sostener de algo. Lo acabas de darle en clavo. Yo creo que es eso. Pero a final de cuentas, a lo que te lleva esto... Porque yo hice un solo Ironman completo. Y me dio Ironlack. Después ya no quise volver a saber de deporte por un rato. Sí. Yo creo que esa parte de culminar el objetivo de algo que es, pues vamos a llamarle completamente antinatural, güey. Porque hacer un Ironman es antinatural. Sí. O sea, el cuerpo humano no está preparado para poderlo llevar a esa actividad extrema. Sí. Para los que no sepan, el Ironman son 4 kilómetros de nado en mar abierto, 180 kilómetros de bicicleta y acabas con un maratón de 42 kilómetros. Eso. Todo en una misma sesión. Entonces, obviamente, el cuerpo humano no está preparado. Pero al llevarte a esos extremos de actividad, te hacen interiorizar muchísimo. Sí. Porque es mucha soledad. En los entrenamientos y en todo, vas mucho interiorizando y analizando. Y creo que el momento en que sales de ese ciclo del alto rendimiento, sales con un crecimiento muy grande, güey. Sí. A mí me servía mucho el estar rodando con mi hermano 4 o 5 horas porque se nos ocurrían negocios. Sí, claro. Y la ardilla también va así, ¿no? Donde vas concentrado, encuentras soluciones que a lo mejor si tú estás en tu casa descansando o haciendo otra cosa, no se te van a ocurrir. Pero hasta es, no sé cómo llamarlo, lógico. Oxigenas el cerebro tanto que se te ocurren mucho más soluciones de todas las broncas que puedas tener en ese momento. Y aparte, ¿sabes qué? Es un reto personal a confirmar que puedes culminar todo lo que te propongas. Yo también así lo veía. Y me sirvió para reflejarlo en todos los aspectos de mi vida. Yo puedo hacer lo que me proponga si me dedico y me disciplino y me enfoco. Y todos los seres humanos estamos preparados para eso. Sí. Pero metemos los esques. Eso. Eso está bien padre, el esque, porque está hasta todos los chats. Ya va a empezar este con sus esques. Totalmente. Porque es una evasión. Es una evasión de lo que realmente quieres hacer, pero no te atreves. Sí, exactamente. Yo creo que no. Los esques hay que hacerlos un lado del vocabulario. ¿Qué papel ha jugado tu mujer y tu familia en toda esta parte de tu evolución como ser humano? Un papel muy importante. Un papel muy importante. Te digo que siempre en etapas de mi vida me agarré de algo. Mi niñez del deporte, de la música. Y ya cuando fui adulto me agarré de mi mujer. Mi mujer me ayudó a salir adelante en muchos aspectos. Muchos aspectos. Así de una edad que no tenía ni para comer. Y mi mujer se puso a hacer pasteles para sacarme adelante. Y se iba a ver. Y embarazada. Ya te amas. Entonces esa vez me dio una gran lección. Es mi anécdota de los pasteles. A ver, platícamelo. Está muy padre. De hecho tengo un video. Pero estaba Norisa embarazada de Cris. Ya teníamos a Barbie chiquita. Y mi papá acababa de fallecer un par de años antes. Yo le estaba echando ganas a lo que podía. En el trabajo, excompañeros arquitectos de mi papá. Por cariño a mi papá. Oye, pues que vente a hacer unas banquetas aquí al Parque Industrial. Y vente a hacer una barda. Ya casados. Ya casado. Con Barbie chiquita. Ya, sí. Y Cris en camino. Y llegó al tal punto que ya las tarjetas. Porque no te alcanza con lo que me estaba. Está hasta bien dramática. Porque me rompí la mano en esa fecha. Y yo no sabía. Duré un mes con la mano rota. Y no sabías que estaba rota. Y no sabías que estaba rota. Hasta que se me puso el dedo así de tortuga ninja. Y ya fui con un doctor amigo de la familia que no me cobró. Y me enyesó y todo eso. Pero estuvo dramática esa parte de mi vida. Y por eso se lo agradezco más a mi mujer. Me agarré de ella. Era una etapa donde yo iba y cargaba madera. Y cemento. Porque no tenía gente. Yo mismo hacía los contratos casi casi. O sea que se casaron batallando. Sí. Sí. Mi mujer trabajaba en un banco de cajera. Yo trabajaba para mi papá. Mi papá fallece. Y dije, puta, se me va a venir el mundo encima. Empecé a agarrar yo mis contratos de obra chiquita por mi cuenta. Y mi mujer seguía trabajando. Estaba incapacitada en ese momento mi mujer. Por el embarazo. Pero está padre porque yo ya había cotizado la primera gasolinera. desde que mi papá había fallecido. O sea, yo a mi papá le vivía esos últimos 10 años de... 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 de los últimos 2 años, perdón, de su enfermedad de cáncer. Pues mi papá en la cama y yo yendo sus ojos, ¿no? Yendo a... a... este... Tamaulipas, a Coahuila, a toda la... aquí a Nueva, a checar las gasolineras y le mandaba fotos. Este... Tenía una cámara que... que... a ver las fotos en la pantalla. Entonces, este... Mi papá fallece. Y dos años después yo cotice una gasolinera. Con un amigo mío de la infancia del fútbol. Que era contador de los dueños del Hotel Chipinque. Y que eran a hacer una gasolinera. Entonces me hablaba. Ale, ¿tú sabes hacer gasolinera? Sí. A ver, vengo. Entonces la cotizo. Y así quedó, ¿no? No tenía... no tenía... el permiso. Ya llevaba rato ahí. Total que para no hacerte el cuento largo, a mí me llevó el agua... no hasta el cuello, hasta la nariz. Ya así con popotas. Este... Ya me había prestado mi suegro, mis hermanos, mi mamá, mis amigos. Ya me había prestado ahí, no todo el mundo. Este... Y esa semana llego, cobro en el parque industrial, me dan... Le pago a mis trabajadores, le echo gasolina a la camioneta y me quedan 200 pesos. Y puta, yo me sentí bien... Pues ya así de que toqué fondo, ¿no? Llegué a mi casa y sale mi mujer, ¿no? Y me dice, oye, es que la leche para la niña... Y sale la mujer con la panza. Sí, sí. Que la leche para la niña que ya no tiene, que los pañales... Y yo... Sí, yo sí, ahorita espérame. En aquel momento fumaba todavía. Me salí a fumar a la terraza de un departamentito que teníamos en las brisas. Así. Pero nervioso y me puse a llorar, ¿no? Me dije, ¿qué hago, cabrón? No tengo para la leche, güey. Entonces, me tiró el cigarro y se me ocurrió algo que le prometí a Dios que lo iba a hacer siempre que pudiera y aquí es un muy buen spot para hacerlo, si me lo permites. Yo le dije a Dios que iba a ser su publicista número uno si me ayudaba en ese momento. En ese momento tiré el cigarro y entregué mi vida a Dios, me arrodillé y entregué mi vida a Dios. Le dije, Dios, si me ayudas a salir de esto, no sé qué tengas que hacer, no sé qué tengas que hacer, pero yo te entrego mi vida y la pongo en tus manos y sé que de aquí en adelante tú vas a sobrar en mi vida. Sentí mucha paz, me limpié las lágrimas, entré, mi mujer me vio llorando, me sirvió un vasito de agua, ten, ahorita vemos qué hacemos, ya le expliqué, oye, pues así, 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 ya no hay para dónde. Iba a ser un 10 de mayo y me dice mi mujer, espérate tantito, entonces va y saca en la despensa y tiene una harina para pastel, no sé qué y con los 200 pesos fuimos, compramos huevo, leche, no sé qué. ¿Y la leche para la niña? No, no compramos la leche para la niña. Ok. En ese momento se le olvidó hasta la leche para la niña, yo creo, oye, se puso a hacer pasteles, se puso a hacer pasteles y le habló a todas, le habló a mi mamá y a mi suegra y les vendimos como 10 pasteles a mucha gente y con eso hicimos el mandado y compramos la leche de la niña, esa tarde, esa noche. O sea que la niña también aportó, pues se quedó una noche sin leche. Aguantó ahora. Aguantó ahora. Oye, y este, es tan mágico, yo pienso lo que hice, no sé si sea coincidencia, yo creo que las coincidencias no existen, pero el lunes me habla mi amigo el contador, eso fue un sábado, el lunes en la mañana me habla mi amigo el contador, me dice, ya salió el permiso de la gasolinera, dice el licenciado Gabriel que te vengas a firmar. Oye, fui, se me ve un señor, un arquitecto ya grande, el dueño del util. Tú eres el que hace la gasolina, sí, nomás porque él dice, confío en Rafael, se llama mi amigo Rafael López. Oye, salí con un cheque, no sé, en aquel momento la gasolina, o sea, valía 18 millones, era como si era una gasolina ahorita de 80 millones, es grandísima, la gasolina, salí con la mitad, salí con un cheque como el no hay millones, así. El lunes, después de haber pedido con fe. Ajá, el lunes, o sea, por eso no me canso de platicar esta historia, porque en ese momento le entregué a mi vida, le entregué a mi vida a Dios y no me ha soltado desde aquel momento. Le ha pasado difícil, pero nunca me ha rendido. Pero ha sido la época más, que has caído más bajo económicamente. Sí, sí, así de que, nada, o sea. ¿Sabes qué? A mí me da mucho gusto que se platiquen este tipo de historias, Alex, porque muchas veces la gente quiebra mentalmente. Sí. Puedes quebrar en los negocios, puedes quebrar económicamente, pero nunca quebrar mentalmente, porque ahí sí te carga el payaso. Sí. Y tú tuviste una quiebra mental con fe. Sí. Yo tengo un dicho que cuando murió mi padre precisamente, que estábamos en una situación similar, la recuerdo con mucho amor. Una quiebra económica con toda la espiritualidad, pero una quiebra espiritual ni con toda la economía. Exacto. Entonces, ahí es donde realmente entiendes el poder de la fe. Sí. Como tú dices, en lo que quieras creer, pero tienes que agarrarte de algo. Sí. Porque no sales, güey, o sea, solo no puedes salir. Sí. Y también nos enseñan que hay que buscar siempre la felicidad. no nos enseñan a entender la tristeza. Y la tristeza yo creo que es el punto más importante que te da la vida para poder saber en dónde trabajar, en ti mismo. qué te produce esa tristeza tan grande. Tú la canalizaste precisamente a la fe, a decir, pongo mis manos, digo, mi vida en tus manos y prometo serte tu principal publicista. Ahorita me platicas cómo lo cumpliste, güey. Sí. Pero la realidad es que cuando lo haces con fe y con una visión te da esperanza. Sí. Yo creo que, como lo dije ahorita, a mí, si haces un análisis mía, siempre he estado agarrado de esa personalidad, de esa deidad superior que creo que controla todo el universo y nuestras vidas y nuestro plan perfecto de vida que estamos diseñados para cumplir algo, como bien lo dices. Y aquí en el mundo me agarro de algo, de alguna actividad física o un hobby de este mundo, pero, como bien lo acabas de decir, si no estás agarrado espiritualmente de algo fuerte, en un momento de tristeza, difícilmente vas a recuperarte. Dijiste también algo muy importante, el ser claro con la gente que amas y con la que vives. Sí. La situación está así. Fíjate la diferencia en cómo llegaste con 200 pesos y te piden para la leche y no supiste qué decir y te saliste porque decías, ¿cómo le voy a decir que nada más tenemos 200 pesos? No le quise decir en ese momento. Al llegar, conectar, pedir, tranquilizarte y regresar y decir, esta es la situación. Ahí salió una partner, güey, que te dijo, vamos a vender pasteles y se le olvidó la leche. Sí. Fíjate, cómo las cosas se dan, pero uno mismo se cierra a tragarse todo el problema y no expresarlo hacia los demás que es con los que vives. Sí. Hacer corresponsables de la situación a la gente con la que vives y la que amas, incluso tus mismos hijos, aunque sean pequeños, es precisamente la fortaleza y la claridad porque estás uniéndolos en el problema y muchas veces queremos nosotros no dar el problema pero no encontramos la solución. Sí. Fíjate, lo que acabas de decir, es esta misma estructura de compartir el problema en ese momento personal y llevarlo al plano espiritual es asimilable y es replicable en todos los sentidos de la vida. Incluso, ahorita que lo estabas platicando en una parte de los negocios, llegas a ir evolucionando los negocios tanto que no te la puedes tragar tú solo. O sea, una decisión sola o un problema solo, como en ese momento me estaba pasando a mí, también en la parte de los negocios. si tú te darás los problemas solo y no compartes con la gente que te va rodeando, lo importante es rodearte de las personas idóneas. Pero cuando no lo compartes y te quieres tragar tú solo el problema para tú mismo dar la solución, estás cometiendo un error grandísimo. Y es replicable ese escenario que viví y es replicable yo creo que en muchos aspectos de la vida o en casi todos. O en todos. Totalmente. Nacen tus hijos y se hacen futbolistas. ¿Era porque te veían a ti? Sí. Tuve la fortuna de yo todavía jugando fútbol en Profusoc con exfutbolistas y en veteranos de llevarme a los chiquitos y ahí en el medio tiempo patearles el balón y al final jugar con ellos y me los llevaba al tecnológico. Les inculqué siempre mucho hacer deporte y su mamá también. Los tenía en el básquet, en el taekwondo, en el fútbol, en la natación. También eres taekwondo porque eres taekwondoní cinta negra. Sí, sí también. Yo no me decía estar quieto. Antes de ser triatleta sí me metí al taekwondo y me pude recibir de cinta negra. Nada más que bueno, pues me quebraba la mano, me quebraba el pie. Una vez un amigo me contó y protector me rasgó aquí con una patada. No sé si traía la uña muy larga o algo, pero y ahí voy al otro día a Pemex a dejarnos planos con mi mamá. Este se está peleando en la calle. ya se lo fregaron ahí los contratistas y no les pagó o algo. Me dio mucha pena, entonces dije, no, le voy a cambiar de deporte y me metí a correr primero y luego ya después de correr a la bici y a la nada. Pero fíjate, todo lo que tú fuiste haciendo estabas a la vista de tus hijos y me llama mucho la atención que tú te hiciste arquitecto por tu papá y tus hijos hicieron futbolistas por ti. Sí, el ejemplo arrastra, lo que acabamos de decir, el ejemplo arrastra, mis hijos me vieron siempre haciendo deporte y yo creo que los tres sean futbolistas es mucho por su disciplina, otra parte porque sus papás lo respaldamos, no hablo mal de mi papá, yo quisiera que mi papá me hubiera respaldado en mi carrera futbolista porque a lo mejor hubieras llegado a primera edición. Pues sí, antes era no, ya deja de jugar y no vas a llegar y tú no tienes palancas y ta, ta, y todo. Te lo dijo, vente acá y que te den una beca a la UR porque de ahí no vas a vivir. Exactamente, ese fue eso y se lo agradezco porque luego mi carrera de arquitecto me dio para regresar al fútbol comprando equipos de fútbol y todo eso pero ese es otro capítulo muy padre de que me vieron haciendo deporte toda mi vida y me siguen viendo haciendo deporte toda mi vida y cuidándome la alimentación y haciendo gimnasio y todo eso bueno, les provoca a ellos tener la disciplina necesaria para hacer deportes de alto rendimiento. Yo los veo y a las nueve y media ya están acostados dormidos y no te toman un refresco. ¿Llegaron a la primera división o no? Joshua, mi hijo mayor que es un hijo adoptado ahorita platicamos su historia ya está en primera división está prestado ahorita con el Celaya es propiedad de Gallos está prestado con el Celaya Barbie está en primera división de mujer jugó en Atlas jugó en Puebla y ahorita está con el Querétaro qué maravilla y Chris se jugó se fue a León a jugarlo se fue al Puebla y ahorita está con Gallos y Chris primeramente Dios se va a ir prestado a Europa ahora en verano fíjate nada más con una segunda división oye adoptaste a tu primer hijo ¿no podían tener hijos o por qué lo adoptaste? no, ya teníamos a Barbie y a Chris hijos naturales y el fútbol me regaló mi tercer hijo que es mi hijo mayor generalmente adoptas niños chiquitos la historia de Joshua es una historia muy bonita porque cuando empecé a comprar equipos de fútbol compré un equipo de tercera división empezaste a comprar equipos de fútbol sí pero yo siempre tuve equipos de fútbol en la profesor donde yo jugaba y patrocinaba todo y ahí jugaba y todo eso pero luego ya en la en la en la pandemia en Puebla recortan a 40 niños de la sub 17 y de la tercera división del Puebla y entre esos niños se va a Chris entonces pues decir este carajo no se puede caer sin jugar entonces compré un equipo de tercera división me lo llevé a San Juan del Río Querétaro se llamaba Petroleros duró dos años el equipo Chris jugó ahí seis meses y luego lo 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 traspasamos al Querétaro a Gallos Blancos y de Petroleros este me me invitan a formar parte de Gallos Blancos este como empresario queretano y todo eso con las gasolineras el grupo imagen le vende el equipo de Gallos Blancos a Grupo Caliente de Jorge Han y a los seis meses Jorge Han se lo ofrece a un pool de socios inversionistas que venían del Atlante que eran dueños del Atlante Gabriel Solares Manuel Velarde ellos ya estando en Querétaro se quieren llevar el equipo a México siendo el Atlante pero el gobierno de Querétaro no los deja se tienen que quedar en Querétaro el Atlante no los gallos ellos ya le estaban pagando el equipo a Caliente en un contrato de pago arrendamiento pago capital y arrendamiento y un crédito bancario que le traspasó Caliente a este pool de socios entonces para agarrar credibilidad de ese pool de socios necesitaba arraigar el equipo a Querétaro que la gente no creyera que se lo iban a llevar entonces como empresario queretano me invitan a comprar una parte del equipo y pues ahí va tu amigo y le entra le entramos ahí a comprar el 12% y fui dueño de un equipo de primera edición un año y medio estuviste como socio ¿cuántos socios eran? éramos 8 socios y obviamente Cris iba incluido en el paquete de la compra de los gallos exactamente me dije ah bueno si le entro pero me agarré a Cris y a 3 niños de petroleros porque tenían talento no fue de edazo si eso pasa mucho pero yo que estuve ahí si el fútbol es negocio es negocio no es nada más talento pero también no es cierto eso de que quien tenga dinero puede hacer que sus hijos sobresalgan en el fútbol porque por más que quiera si no traen talento y disciplina y mentalidad y formación no lo van a lograr y a la inversa igual yo puedo tener un niño que puede ser un Messi yo fui director de fuerzas básicas en ese año y puede tener mucho talento pero si el niño formado ya viene muy deficiente no lo voy a poder enderezar y por más talento que tenga pues nada más voy a debutar un problema entonces juega hacia los dos lados es que es todo un tema manejar un equipo de fútbol el cómo acomodar las piezas para que realmente sea un buen equipo son muchos factores yo aprendí mucho aprendí mucho en la parte de ser empresario de estar en el fútbol aprendí vías canales cómo se manejan las cosas pude transmitir mucha enseñanza formativa a los niños este pero aprendí mucho me divertí mucho y aprendí aprendí mucho ¿cómo adoptas a tu hijo? volviendo al tema de Joshua teniendo ese equipo de tercera división me dicen de un niño que había visto un visor que yo tenía en el equipo de petroleros en 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 Celaya un niño muy bueno que me lo lo traen y se lo encuentran así de mochilazo él se vino desde Honduras de mochilazo es hondureño es costarricense hondureño su mamá es costarricense y su papá es hondureño y ya me hablan de él y me dicen oye es que jugó un mundial sus 17 con Honduras aquí está el video y metió un gol en un mundial y qué haces ahí en el llano no pues se vino de mochilazo a la aventura yo lo meto al equipo al de petroleros al de petroleros que en ese momento se llamaba Cefoma de un amigo mío de San Juan en la tercera división y ese amigo mío coloca a Joshua y a Cris en el pueblo se los lleva a los dos al pueblo y me hablan un día que Joshua estaba estaba casi desmayado me habla un profesor de fuerzas básicas de Puebla Víctor Valermar que quiero mucho me dice oye Alex Joshua lo voy a llevar a comer porque dice que tiene casi dos días sin comer y yo como si le mandamos viáticos y todo yo estaba al pendiente de él de mandarle para sus tachones oye no le agarro mi mujer vámonos a Puebla nos fuimos a Puebla y me rompió el corazón porque vivía en un cuartito de dos por dos una taza sin tapa en un colchón sus tachones rotos y yo le digo oye hijo yo he estado mandando dinero por medio de estas personas de San Juan no me han mandado nada ahí me enojé mi mujer se enojó mucho más agarra tus cosas me los llevé a casa de mi abuelita que vive en Puebla donde ahí vivía Chris y Barbie que ya jugaban en el Puebla también entonces le digo aquí va a vivir Joshua con ustedes le dan de comer lo atienden le dan una recámara y pues ahí ahí vivía yo a mi abuelita le ayudaba con todos los gastos de mis hijos obviamente para no hacerte el cuento largo mis hijos se encariñaron tanto con él ¿verdad? y había un tema de que a Puebla le gustaba Joshua para debutarlo en primera división pero por la plaza extranjero ya las tenían topadas entonces a mi se me ocurre naturalizarlo adoptándolo se me muevo rápido ahí con relaciones de inmigración para adoptarlo rápido hago un consenso familiar a ver quien quiere tener un hermano mayor mis hijos yo ¿quién quiere un hermano mayor? yo a mi mujer oye pues ¿estás de acuerdo que en un futuro las carnicas entre dos van a ser entre tres? y me dicen no me importa hazlo entonces lo adopto y en ese en ese torneo cambia la regla en la federación niño que no fue formado antes de los 18 extranjero va a contar como extranjero toda la vida yo ya la había adoptado y no me arrepiento ¿verdad? porque es un niño que nos ha venido a enseñar tanto a mi familia y a mí ¿cuántos años tiene con ustedes? tiene lo adoptamos a los 18 y va a cumplir tiene 22 tiene 22 y sigue siendo futbolista y sigue siendo futbolista tuvo dos operaciones de rodilla después lo apoyamos en Puebla se rompió la rodilla lo operaron en Gallos lo volvieron a operar la rodilla ahorita ha agarrado su nivel está en en Celaya y yo no lo hago ya por el tema del fútbol lo hago por el tema de que es mi hijo ya lo lo protejo como un hijo más ¿verdad? y en la casa es un hijo más y sus hermanos lo ven como su hermano de sangre esa es una historia muy bonita porque hemos aprendido mucho de él y creo que a él también le estamos enseñando es que fíjate que el ser humano ayuda por naturaleza cuando realmente la persona que lo está recibiendo es es neta sí porque lo sientes como que es una conexión sí que dices tú oye este chavo se la está partiendo es un buen chavo etcétera y te late y acá vean el clavo o sea yo agradezco que toda mi familia tanto política como como mi familia propia mis hermanos mis sobrinos mi mamá mis amigos lo ven como un hijo mío o sea lo ven y lo respetan y lo aprecian tanto como un hijo mío él se ha ido a cenar a solas con mi mamá sí no ocupa que estén los dos hermanos para que vaya él con mi mamá qué maravilla este mi mamá lo quiere mucho mis hermanos lo quieren mucho y sí no falta el comentario de algún ahí medio pseudo amigo que oye no pero es que lo material va a ser entre tres en lugar entre dos y ten cuidado o sea a ver ¿ten cuidado de qué? o sea no y lo material ¿y lo material como para qué? que tiene el Joshua de veras que no está en mi casa por otro motivo más que por el sentirse amado por nuestra familia no me pide un clavo no me pide un clavo o sea le tengo que andar comprando las cosas perdón la palabra así a huevo porque él mismo se siente que oye ¿y hablaste con sus padres biológicos? sí en Puebla en una navidad Joshua me dijo oye papá puedo invitar a mis papás y yo hablé con ellos y hablé con Joshua y dije a ver ustedes siempre van a ser los papás de Joshua el día que quieran venir nos avisan y vienen él puede ir cuando él quiera y se lo permita ¿y están juntos sus papás? no están divorciados su mamá trabaja en Costa Rica en una rosticería de pollos y su papá es enfermero en Honduras y hablé con ellos y les dije aquí voy Joshua a tener su familia en México somos nosotros y los papás súper agradecidos fíjate lo importante que es hacer las cosas bien sí tú pediste consenso en tu familia sí y vuelvo a lo mismo la claridad con la que manejas las cosas es lo que te hace que las cosas sucedan sí imagínate que tú hubieras dicho me traje a este chavo a vivir aquí a la casa ahí se ven pues espérate o sea ¿de qué se trata? es que así solemos hacer las cosas sí no no es lo mismo fíjate que tienes toda la razón es claridad y aparte yo en 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 una humilde opinión hacia adentro creo que soy muy estratégico o sea soy muy estratégico para para saber manejar las situaciones de tal forma que fructifique ¿verdad? entonces yo ya sabía que mi familia la iba a comprar porque lo adoraban o sea lo adoraban pero a ver ¿cómo la puedo hacer para que ellos mismos sean parte sean parte haciéndolos parte exactamente así de simple así es y también hablaste con los papás biológicos sí que eso o sea todo eso es precisamente unir las piezas de un rompecabezas que quede perfecto sí para que las cosas sucedan correctamente y mantenía un ratito con él porque cuando lo llevé a Puebla este le gustaba le gustaba comer papitas y y comer refresco y dije a ver a ver vamos a ser futbolistas profesionales eso no ver tus hermanos ¿no? este una vez hasta lo iba a regresar porque me hizo enojar ¿verdad? porque estaba gordito y no a ver ya no entiendes tú traes seis kilos arriba así Puebla no te va a fichar este le tuve que hablar al papá el papá lo lo regañó también y y siempre ha sido una relación cordial y de respeto los papás nos agradecen como como está Joshua con nosotros y y Joshua lo que a mí más me 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 deja eh satisfecho contento con esta historia tan bonita es que yo lo veo feliz y yo veo a mi familia feliz con él esa es precisamente la recompensa sí ¿cómo te hiciste publicista de Dios? fíjate que es bien padre porque siempre en en me considero muy bendecido también en el aspecto profesional porque pues creo que avancé muy rápido ¿no? pues chingándole pues chingándole claro es que sabes que yo tenía un miedo cuando mi papá se muere yo dije yo no me quiero morir de de cáncer yo quiero jalar y detener algo ¿te murió de cáncer tu papá? mi papá murió de cáncer entonces este por estrés ¿no? era de los arquitectos que se bajaba la chamba y pues vendían hasta el perro ¿no? y las palas y todo y dije y esa parte evolutiva fue de y analicé a ver ¿quién siempre tiene trabajo? pues quien tiene la tierra ¿verdad? y la tierra pues te da inversión ¿no? entonces empecé empecé por ahí fui muy clavado en la chamba siempre pero volviendo al tema creo que evolucionamos tan tan rápido y prosperamos tan rápido que mucha gente a mí de veras gente que no es mi amiga sino que son conocidos de mis amigos imprudentes y quieren me me le voy a preguntar oye ¿tú eres huechiculero o narcotraficante? no ¿por qué? ¿por qué el éxito? ¿por qué lo comparan con 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 la prosperidad con haberse portado mal? no le dije mira siéntate y le platicaba mi historia el que me tiene aquí es Dios ¿por qué? porque le entregué mi vida hace muchos años tres o cuatro te leaste con el mejor socio sí sí tres o cuatro personas así medio oye o me mandaban oye preguntó que si tú eras no o sea ¿cómo voy a andar en esas cosas? no para nada y aparte nunca pierdo la oportunidad de platicarlo en donde me ceden la palabra en reuniones del fútbol o en conferencias del combustible de las gasolineras o en el mismo grupo cuando hay un mensaje a todos los colaboradores este nunca dejo de mencionar a Dios o sea y les les digo discúlpenme por lo que voy a hacer yo sé que aquí en lo profesional debe ser todo laico y sin partidos políticos de lo que quieran pero yo soy un publicitario o sea estamos aquí gracias a Dios y la bendición que reciben a través nuestro porque Dios nos bendice mucho es que la mejor publicidad que puedes dar es tu propio testimonio sí me gusta es lo que voy a decir me gusta dar mi testimonio de cómo empezó todo esto y cómo cómo sigue prosperando y cómo seguimos solucionando las cosas porque estamos de la mano de Dios y si como ya lo mencionamos ahorita si espiritualmente no estamos centrados y arraigados fuertemente a a una buena relación con él difícilmente agarras tu centro y tu tranquilidad y puedes solucionar cosas ahora platícame la música cómo llegas a ser el baterista del tributo Rush que para mí yo creo que es el mejor tributo que hay en México lo dice mucha gente incluso empresarios del medio el show está para llevarlo a Broadway para llevarlo a Vegas por cómo está escénicamente ¿tú lo produciste todo? yo lo produje todo escénicamente es que fui a ver a Ross más de 40 veces en vivo ¿fuiste a este? al R30 fui sí que traían las lavadoras sí en el escenario tengo una lavadora tengo una pollera tengo las rayolas de Alex tengo el Time Machine yo me urge irte a ver porque la verdad es que yo no he podido estar en un tributo Roche sí tenemos el ensamble de violines entonces eso le da una emotividad al show enorme más toda la producción de video donde nosotros mismos actuamos los sketches tipo humor británico que hacían ellos nos actuamos Teo y yo entonces está muy chusco porque mantienes a a todo el espectador bien al pendiente tanto de la música de la escenografía del video pero sí volviendo al tema el show está muy interesante no lo hay gente ¿pero cómo empieza la idea? precisamente yendo a ver a Roche o sea fuimos a ver a Roche Teo y yo por primera vez creo que ayer por el 93 este en Counterparts Counterparts ah Counterparts si no el single fue en el 84 sí el single fue en el 82 sí el single fue en el 82 84 Great Under Pressure Great Under Pressure exacto entonces dije no hay nadie que se atreva a tocar un cover de Roche uno entonces nosotros fuimos a verlos y y se me ocurrió hacer entonces empezamos las banditas esta es donde jugábamos a tener una bandita de rock como que la fuimos depurando a 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 hacer el tributo y en el 99 para el 2000 teníamos ya un show de 20 canciones de Roche de Roche trae Signals o no eh sí sí traemos varias de Signals la no perdóname este de Signals la de Subdivisions Subdivisions sí de Signals tenemos Subdivisions Lucy Nick y New World Man pero que New World Man la dejamos descansar en este tour este y ensamblamos un show de 20 canciones eh técnicamente muy diferente hace 25 años porque tengo 40 y voy a cumplir 48 tienes 25 años con el tributo sí 25 años sí ensayando ensayando Roche 25 años y lo presentamos por primera vez en el 99 99 o 2000 2000 si lo preparamos en el Mall del Valle en donde era el cine antes sí ahí lo hicieron como que un teatrito oye pues conseguimos patrocinios y este la batería no es la que no son las baterías que tengo ahorita era una batería más más armadas y más 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 Frankenstein este eh conseguimos una pantalla de cine un productor que es mi mismo productor debido al día de hoy Pepe de León que le mando un saludo tiene 25 años conmigo Pepe eh y montamos un show de los boletos así físicos vendiéndolos entre la gente en en las tiendas de música y de disco oye vendimos mil boletos mil boletos en tu primera ajá porque bueno pero antes entre la familia y así venimos como 50 un día antes habíamos vendido 100 en las tiendas de música 100 pues vayan por todos los boletos y vayanse los a las taquillas pues bueno vamos a tocar para 100 personas ese día la fila del del mall se salía así hasta Vasconcelos no para irlos a ver ustedes si y hicieron publicidad o como se enteró la gente no pusimos un panorámico ahí en Zajaris y por medio de Zajaris y en el periódico nos patrocinaron nos patrocinaron unos unos anuncios en el periódico y en el mall del valle pusimos un panorámico oye ¿cómo le haces para las realidades con Rush? porque estás tocando su música ¿tienes que pagar derechos o algo? no legalmente lo revisamos y no estamos anunciando que somos Rush ni estamos anunciando que somos una puesta en escena que trae mucha música de Rush o pura música de Rush entonces es como el de Love en Vegas o el de Dios salve la reina de Queen etcétera a nuestros abogados desde la defensa es que estamos en eso precisamente ahorita nosotros por eso la pregunta sí pero es así mientras tú no te anuncies que eres el artista no no hay no hay no hay problema entonces llenaron oye llenamos pero íbamos bien estacionamos así y donde íbamos caminando por toda la fila o sea la raza en lugar de vamos voy a ver si es cierto y que no sé qué y si no vas o sea nos amenazaban oye me subí a tocar super culiais lo que sigue y todos bien nerviosos me acuerdo tocamos Dreamland ah bueno el salón repleto se vendió todo en ese momento y hasta además mi mamá tuvo que hacer así como que boletitos de ah porque puse a mi mamá en la taquilla y a la mamá de Teo a mi madrina ellas estaban en la taquilla oye no se daban a vaso porque vendieron mil cien boletos o sea vendieron casi cien boletos hechizos ahí la gente sentada en las escaleras maravilla tu primera presentación oye terminamos de tocar Dreamland y todos así pero parados y nosotros así que pedo o sea fue realmente un recibimiento muy padre este y luego hubo muchas críticas constructivas pero pero de de admiración y apoyo ese año fuimos a la escena hermosísimo la escena lo llenamos todo dos mil cuatrocientos personas este y desde ahí año con año los presentamos una vez al año nada más una vez una vez al año y se llena aquí en Monterrey apenas en la pandemia no lo pudimos presentar hicimos streamings hicimos live los abrimos a Latinoamérica Europa y todo eso nuestra página de ochocientos seguidores se fue a veintitantos mil en dos días y eso nos abrió la posibilidad de llevarlo a México y a Guadalajara y a Puebla y a Careta y nos recibieron muy bien nos recibieron muy bien al día de hoy este mucha gente muchas ciudades piden que llevemos el show el año pasado nos 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 mentaron la madre un show en Tijuana porque no lo pudimos llevar y ahorita lo vamos a ayudar y ustedes tienen toda la parte de la producción es tuya o sea todas las pantallas todo o lo rentan todo lo que es el backline y el gear y tenemos un estudio de grabación y ensayo muy bonito muy equipado es de nosotros todo el PA y ahí lo rentan en cada ciudad en cada ciudad o sea como quien dice la parte de la producción audiovisual más bien visual es de ustedes toda nuestra toda la escenografía todo el gear tengo tengo dos baterías completas que dan la vuelta dos sets aquí tengo dos sets en Monterrey y dos sets en Querétaro de hecho tengo una una réplica del R30 firmada por Neil que hay en Querétaro oye ¿los conociste? sí no me digas eso sí como los ya el el crew de ellos nos veía y nos regalaba camisas y púas y y todo y nos pasaba nos pasó dos veces a un meet and greet con Alex y Getty y a Neil nunca pude nunca pude porque era muy tímido y no le gustaba esto lo más que pude acercarme a Neil es como de aquí a a tu batería con una reja y él estaba de espaldas arreglando su moto fue lo más que me permitió acercarme Lorne y y y Geranios que eran técnicos de ellos me dijo no hables no nada te vas a parar ahí no tomes foto y nos vamos así como que vamos pasando era muy ermitaño muy 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 ermitaño este pero me tocó padre ver ahí como estaba echando mecánica en su moto y no te saludó no 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 o sea me vio y como que ya sabía que era yo porque siempre iba a primera fila siempre veía que estaba ahí y hay una anécdota bien bonita yo me llené me llevé una vez a Chris mi hijo chiquito de siete seis años a ver a Rush a segunda fila era segunda fila y Neil conmigo tenía mucho contact ahí o sea estaba tocando y me veía y como que ahí está ya lo conozco ya sí ya lo conozco de tantos años que ha venido entonces me ve en contact ahí y le digo es mi hijo es mi hijo y le hace así nada más al medio tiempo viene su pretorian Alex y le regala a Chris unas baquetas y un gorrito no me digas entonces tengo unas baquetas y el gorrito con el que toco este es el que le regaló Neil qué bonita historia qué bonita historia no se identificaban en sus giras y ya sabían y Jerry y Alex mucho más accesibles sí Gary y Alex en un Mid and Grill les llevamos videos de nosotros camisas de nosotros les dijimos que teníamos el tributo y los autorizaron o sea es autorizado sí de hecho hay una página de tributos oficial de Italia de México de Chile y ahí estamos ahí venimos se llaman tributo Rush se llama Rush Monterrey Tribute Rush Monterrey Tribute 25 años 25 años haciendo esta onda y está padre porque mucha gente mira yo no me considero un músico profesional a ver para tocar el Neil Perlway claro que tienes que ser músico profesional o sea no saco discos no me voy de gira tantas veces al año ahorita hay la posibilidad de que hago 6-7 fechas en varias ciudades del país pero está bien padre porque tengo amigos que si son músicos profesionales y de estudio y de sesión que nos admiran un chorro y van a nuestros shows mi maestro de batería Gerard Ispe que le mando un saludo lo conozco de Gerard yo estuve con él tomando clases de batería en algún momento él ha sido mi maestro toda mi vida buenísimo Gerard los dos tomo clases con Carmona con Raúl en paz descanse y Gerard me ha seguido dando clases a mí y hay una anécdota muy bonita porque nos juntamos ahora a platicar en café de él cómo le va con Pepe Madero y a mí cómo va con el tributo y nos damos tips y todo eso porque uno piensa que turiar es andar ahí desde Madrid no es súper cansadísimo claro cansadísimo y me dice güey está bien padre porque estábamos me mencionó hay varios artistas y bateristas y bajistas de sesión y de artista y me dice güey dicen o sea está cabrón que ni uno de esos nosotros nos también que ni uno de esos se dedica a esto o sea es que están hablando entre ellos es imposible sí porque cada quien tiene su chamba no güey sí es posible ese güey es arquitecto ese güey es licenciado ese güey es ingeniero ese güey es químico ese güey es licenciado también qué grueso sí eso llevar la pasión a todos los límites sí porque tocar Roch mis respetos la verdad es que es 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 sí eh yo no hago otra cosa más que tocar Roch sí toco algunas otras cosas pero como te dije hace rato medio me aburro este y no soy bueno o sea no soy bueno por ejemplo o sea Jera me pone oye vamos a a practicar este patroncito de 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 samba y digo no güey no me pongas eso samba no no me pongas eso güey bueno qué quieres hacer mira vamos a analizar esta parte de esta canción de Roch y me dice ándale o sea cómo está tu vida en estos momentos Alex mi vida ya 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 me platicaste toda la historia ya me platicaste las como quien dice las tres etapas o los tres Alex el músico el deportista y el empresario sí y el centro de la familia sí y Dios sí en estos momentos de tu vida te sientes realizado te sientes pleno sí muy contento me siento realizado me siento que Dios me ha cumplido cada uno de mis anhelos me siento muy bendecido siento que soy un canal importante de bendición y que mi misión es compartirla de la manera que sea posible pero me siento demasiado contento al día de hoy pleno feliz nunca satisfecho y no porque uno quiera ser avaricioso ambicioso etcétera en un mal aspecto pero es el motor que te sigue haciendo actividades sí siempre siempre quieres quieres estar estar ocupado y para ti cuál es el secreto de ese éxito porque eres una persona exitosa haciendo lo que te apasiona sí yo creo que el secreto ha sido mucho lo que platicamos ahorita estar siempre con una ideología espiritual fuerte estar centrado estar teniendo una buena relación con Dios en mí en mi en mi en mi historia me ha funcionado rodearte de personas idóneas tener la capacidad de distinguir qué personas son las idóneas y qué personas no son las idóneas yo creo que eso sirve mucho aplicar lo que me enseñaron mis papás siempre ser humilde tratar a la gente siempre bien yo tengo un defecto haciendo un paréntesis que muchas veces yo lo veo como efecto o no lo veo como efecto muchas gentes y muchos mentores me lo ven como efecto es que es muy confiado tú conoces a la gente y te abres y le das la confianza y es que el ser humano no tiene que ser malo por naturaleza o sea somos estamos aquí para darnos amor y somos somos buenos o sea debemos convencernos de que somos buenos claro la vida te va a dar muchos golpes y te va dando muchas decepciones que aprendes a hacer esa coraza y a discernir la gente que debe estar cerca de ti no pero pero en esa parte me ha funcionado ser humilde ser abrirme ser confiado tener tener las ayudas idóneas verdad priorizar en esa parte esquemática esa lista es decir Dios voy a hacer algo muy egoísta luego yo si no estoy bien yo no puedo ser feliz a nadie más Dios yo mi familia este mi trabajo y mis amigos en un ya después de ahí todo en el mismo plano no este creo que es de las cosas que me ha funcionado y terminando de responder la pregunta yo creo que lo que me ha motivado o me sigue motivando es dejar un legado o sea dejar un legado y no precisamente material o sea de la gente que te conozca yo al día de hoy me voy satisfecho porque bueno de 100 personas que me conocen a lo mejor 99 dicen que soy buena persona y les dije al bueno y una pues a lo mejor porque no le salió un negocio conmigo o lo que quieras se quedó frustrado y soy por ahí mala persona no este que se te resbala no que que es fíjate que acabas de decir algo bien importante cuando uno se siente listo para morir es que está satisfecho con su vida y y es muy bonito escucharlo porque pocas personas lo logran pocas siempre están como que quieren hacer más por el tema de que si se van pues no están satisfechos y escucharlo de 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 viva voz de una persona que me consta que hace lo que le apasiona en todos los sentidos de su vida y de manera balanceada no 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 me queda más que felicitarte Alex por por lo que como has llevado tu vida por tu maravillosa familia y sobre todo porque eres un un ejemplo de que si realmente te enfocas en algo puedes lograrlo si es el ejemplo claro de soñar creer y crear que es precisamente mi frase si pues te agradezco mucho tu historia Alex gracias y ahora si me pones en una en una en este en un reto muy grande que te voy a cantar que le voy a cantar a un baterista tan virtuoso vamos a ver que nos trae el panda y a ver que hacemos aquí con la cantada un toque progresivo a ver mi panda que le vamos a tocar aquí Alex órale no pues él se tendrá que adaptar una salsa no 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 vamos vamos a tocar algo sí pero de menos a veces pero rockesón pero un rockcito así como digo no podemos obviamente no como roche pero pero un un rockcito así nostálgico porque porque quiero irle dando quiero irle dando este ritmo ahorita que estaba afinando la guitarra como Arjolna Jesús afinó mi guitarra ahí te va se me está ocurriendo esto un niño normal y soñador tres hermanos papá y mamá todo iba bien todo estaba bien y un día todo se cambió las cosas empezaron a ser extrañas al entorno de este hombre soñador su padre arquitecto gran maestro decidió seguir su vida paralela a la familia su madre se quedó una batería a Alex le compró y ahí empezó su sueño a darle la razón arquitecto deportista y músico soñaba a Alex en hacer y así empezó a tocar con su amigo Teo jugaban a tener una banda y a tocar rock and roll la música para Alex fue su inspiración su escape de lo que vivía a su alrededor viendo a su papá aprendiendo de mamá su vida continuó en arquitecto se volvió con su trabajo él se consolidó chambeaba con su padre haciendo planos ayudándolo viendo cómo construía gasolineras él se dijo algún día estaré ahí pero ese día no había llegado aún la que llegó fue Noris su gran compañera se conocieron ellas siendo cajera de un banco así empezó su relación ¿y qué pasó? que su padre falleció Alex tuvo su primer encuentro con la preocupación ¿qué voy a hacer? con Noris a su lado ya casado estaba con Barbie y Chris en la panza de mamá un día llegó Alex a su casa doscientos pesos mi apá la leche alcanzaba y le dijo vete por falta de leche para Barbie ¿qué voy yo a hacer? doscientos pesos no me alcanza ya se salió a fumar y darle adiós su vida su todo por favor ayúdame te prometo que tu publicista voy a ser tiró el cigarro entró a la casa y a Noris le platicó la verdadera situación y la esperanza que puso en Dios Noris le dijo vamos a invertir hacer pasteles para vender se fueron a comprar con los doscientos pesos que tenían lo que les alcanzaría para hacer pasteles y vender en el día de las madres se acomodó Dios les mandó lana para la leche de Barbie y algo más el lunes amaneció Alex un contrato le dieron y todo cambió la fe en el señor lo ayudó con un chequesote él volvió su primera gasolinera construyó y lo demás es historia para Alex Noris y su familia que pronto crecería a uno más iron man deporte extremo taekwondo la bataca Alex nunca dejó eran escapes para encontrarte para centrarte sigue cumpliendo tu pasión el tributo a Roche llegó con Teo se juntó el primer concierto llenó hace 25 años en el mall del valle se presentó 50 boletos habían vendido para una cantidad de mil asientos que triste pero que va a pasar la gente haciendo fila para escuchar diciéndoles a ellos al pasar a ver si es cierto que tocas como lo dices vamos a probar el lugar se abarrotó y el tributo se presentó después de la primer rola todos aplaudieron y por 25 años lo siguen aplaudiendo 40 veces a Roche fueron a ellos a ver hasta ver lo que podían hacer por el otro lado el deporte su gran pasión lo hizo meterse de lleno al fútbol solamente llegó a tercera división porque la rodilla se le amoló y ahí se acabó pero él no paraba y sus hijos lo miraban le decían papá quiero ser como tu futbolista aguerrido y que creen que se le pasó que compró equipos de tercera división los petroleros y ahí Cris se metió después a Joshua conoció un hijo nuevo Dios le mandó tres hijos futbolistas músico arquitecto una esposa su mejor aliada veinte gasolineras el mejor tributo que más puedes tú pedir cumplió su promesa todo en nombre del Señor y en esta etapa de su vida realizado Alex está oye fue tipo rush largota sí sí tipo sanal buenísimo compadre ese es nuestro regalo para esta gran historia que nos nos motiva mucho a seguir buscando a todos nuestra pasión porque la verdad es que el escuchar a alguien que ya lo cumplió es inspiración para los que todavía lo buscamos muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo y por la lección porque uno viene a aprender de verdad y yo a aprender de ti y bienvenido en la noche ah no pero por supuesto bienvenidos en la noche bienvenidos en la noche vamos wey bienvenidos sí bienvenidos vamos a estar calladitos compadre calladitos viéndolos nos invitaron al ensayo muchas gracias muchas gracias brother dios te bendiga gracias y